¿Seat puede desaparecer de México? Durante el año pasado la firma de Martorell estuvo envuelta en rumores que anunciaban la posible desaparición de la división Seat, a favor de robustecer mucho más la nueva marca Cupra, que ya cumplió 6 años a nivel mundial desde su lanzamiento oficial. De hecho, en este canal te compartí durante el año pasado una entrevista con Juan Pablo Gómez, director de Seat y Cupra México, para aclarar dudas de clientes y fanáticos de Seat. Al poco tiempo el rumor tomó más fuerza con una mala interpretación de un medio británico que volvió a afirmar la desaparición de Seat sin sustentarlo correctamente. Anuncio que en su momento quedó aclarado por parte de la firma. Nuevamente tengo la oportunidad de poder traerte información de primera mano del futuro de Seat a nivel global y para el mercado mexicano. ¿Quieres conocer todos estos detalles junto con los futuros lanzamientos de la firma? Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame en este video. Juan Pablo, ¿cómo estás amigo? Nuevamente un gusto el poder estar compartiendo aquí un ratito contigo. Gracias Dani por este espacio. Como siempre es muy productivo hablar contigo y con toda tu audiencia sobre Seat y Cupra. Al contrario, vi que hace poquito anunciaron cuáles son los planes que tienen en un futuro cercano y qué mejor que poder escuchar de ti todas las inquietudes que hay de los fanáticos de la marca, ya que todavía a estas alturas, el año pasado nos echamos una plática y vi ahí cómo la gente empezó a comentar el, oigan, pero es que acaban de avisar en un auto show internacional que Seat iba a desaparecer y luego hacer el comunicado unos momentos después que no, que se había mal interpretado y todo eso. Entonces, qué mejor que saber qué es lo que va a pasar con Seat en México, va a haber nuevo Ibiza, no va a haber nuevo Ibiza, van a haber nuevos lanzamientos, qué podemos encontrar, qué podemos esperar de la marca en próximos meses durante este año. Gracias Dani por poner este punto sobre la mesa nuevamente. Como bien dices, hubo mala interpretación por parte de algunos medios de comunicación sobre ciertas declaraciones que se iban desde septiembre del año pasado y fue aclarado en su momento. Sin embargo, es algo que tenemos que hacer de manera constante porque, bueno, es evidente que las malas noticias corren muy rápido y ahora lo que tenemos que hacer de nuestro lado es dejar muy claro de manera constante y consistente que Seat está más fuerte que nunca, que Seat sigue invirtiendo en el futuro de la movilidad para esta marca independientemente de que como compañía tenemos una nueva marca de seis años en el mundo que se llama Cupra y que ambas complementan un plataforma, una plataforma de movilidad cada vez más robusta, pero que para ambas existen claras visiones de futuro. Entonces, recientemente, bajo el paraguas de la conferencia anual de medios, en donde se anunció el resultado de la marca en el 2000, de las marcas en el 2023, sobre todo desde el punto de vista de ventas y financiero, pues ahí dimos muestra que es lo mejor para poder acabar con estos rumores, que Seat está más fuerte que nunca por el crecimiento que tuvo en ventas de un 24% a nivel mundial, pero que México contribuyó con un crecimiento de más del 93% para la marca Seat específicamente y por otro lado Cupra con un crecimiento a nivel mundial del 51% y Cupra en México creció más del 51%, prácticamente el 52%. Esto habla de dos marcas muy robustas dirigidas a diferentes segmentos del mercado y que ambas se complementan, como lo decía, para ofrecer una movilidad cada vez más robusta y una ecuación de negocio que para nuestros inversionistas es sostenible en el tiempo. Y como parte medular de esta conferencia fue claramente también en qué se está invirtiendo para Seat. Como sabes, Seat ha incursionado en el tema de la micromovilidad y parte de esta micromovilidad la tenemos en México con Seat Mo, una moto 100% eléctrica que lanzamos hace prácticamente poco más de un año y también sigue invirtiendo en nuevos diseños, nuevas tecnologías para el mediano y largo plazo. Específicamente anunció la nueva cara de Ibiza, la nueva cara de Arona y como mercado seguimos trabajando en otras tecnologías cada vez más eficientes para poderlas tener en el mercado mexicano lo antes posible. Claro, mostraron estas nuevas caras para 2025 finales, en México estaremos teniéndolas hasta 2026, pero estamos muy tranquilos, muy confiados en este futuro, en esta visión clara que tenemos para la marca Seat. Seguiremos dando mucho más para Seat León, que ahora ya tenemos un inventario que antes no contábamos con él. Para Seat Ateca también se alarga el ciclo de vida de este producto. En fin, seguirá habiendo mucha atención en la marca Seat, que se necesita naturalmente para una parte baja del segmento de la industria, en donde Cupra no tiene injerencia y naturalmente Cupra pues apostando para la electromovilidad específicamente. Entonces, pues bueno, muchos anuncios para México también ser una realidad, porque como viste en la conferencia, México abona sustancialmente en estos resultados tanto de ventas como financieros y sigue siendo el mercado más relevante estratégicamente fuera de Europa. Claro, me parece muy interesante esta afirmación que nos cuentas en el que podemos encontrar un nuevo Ibiza para el modelo 2026 en México, para que los clientes puedan estar tranquilos en que modelo 2024, 2025 pueden comprarlo con los que están buscando como la última cara, en que ahorita no vamos a tener cambio en México. Y hablando sobre este punto de que pueden encontrar 24, 25 sin cambios, ¿cómo va a estar la disponibilidad de las unidades para Ibiza y para Arona en nuestro mercado? Y también ahorita que tocas el punto de la electromovilidad para Cupra y también micro, ¿cómo lo mencionaste? Micromovilidad. El tema de Seatmo, ¿hay algún plan de alguna electrificación con la división Seat específicamente? Además de esto que ya está con Seatmo. Bueno, vamos a responder la primera pregunta que me haces, Dani. Claramente llegaría hasta 2026. No podemos asegurar si llega bajo el año modelo 2026 o se comercializará como año modelo 2027 que en el año calendario 2026. A veces es muy confuso esto, pero los años modelos de los autos no necesariamente coinciden al 100% con el año calendario. Entonces, sí va a ser el año calendario 2026 cuando probablemente los tengamos en México, sin embargo, no sé todavía bajo qué año modelo. Probablemente incluso se adelante el año modelo para estas dos configuraciones, tanto Ibiza como Arona. Punto número uno. Punto número dos de lo que me dices sobre el inventario. Definitivamente Seat y Cupra no han carecido afortunadamente de inventario disponible pues de hace varios meses. Creo que desde mediados del año pasado nuestro caso ha sido evidente de oferta comercial robusta, tanto de Ibiza como de Arona. Es cierto que la demanda de Ibiza es, gracias a nuestros clientes, es sostenible. Digamos que no hemos tenido ningún problema al respecto y que unidad que llega pues prácticamente está vendida. Sin embargo, no tenemos ningún problema de abastecimiento afortunadamente. De repente algunos colores, algunas versiones, pero eso pasa siempre independientemente de la coyuntura que vivimos por la pandemia. Con Ciudad de Arona no tenemos ningún problema de abastecimiento. Con Ciudad Tateca tampoco, insisto, algunas versiones probablemente. Ciudad León, como te comentaba al principio, también cada vez llega más modelos y versiones de Ciudad León, cosa que también nos demandaba mucho el mercado. Y lo mismo con Ciudad Tateca y Ciudad Arraco. Entonces yo creo que en cuanto a abastecimiento no se tiene. En cuanto a la electrificación para Ciudad, es evidente que su primer paso, y Ciudad siempre se ha distinguido por esto, Dani, de seguir reinventándose, de seguir probando nuevas opciones de movilidad, de escuchar las nuevas tendencias de la movilidad y de los clientes en ciertas partes del mundo. No necesariamente todo se adapta al mercado mexicano, porque hay diferentes regulaciones también que tenemos en el mercado, diferente madurez del consumidor, diferente interés por parte del consumidor, y todo eso lo metemos en una licuadora. Y lo que hacemos es, este AMO lo enfocamos en esta electromovilidad o micromovilidad, de dos ruedas, y seguimos como sea, teniendo un poco de cautela sobre cómo vamos a seguir avanzando. Es claro que la tecnología híbrida conectable existe ya en Europa con Ser León, y no descartamos en absoluto seguir estudiando su factibilidad para el mercado mexicano. Para ello, el nuevo Cupra Formentor híbrido conectable nos permite evaluar la demanda orgánica que tiene esta tecnología, de promoverla, de hacerla asequible al mercado mexicano, y por lo tanto, evaluar la conveniencia de seguir trayendo esta tecnología antes de tener un auto 100% eléctrico. Porque, y lo he dicho en cualquier entrevista, la tecnología no se trata únicamente de tenerla disponible, sino el ecosistema que lo acompaña. Es decir, el auto 100% eléctrico, pero también la infraestructura, para que puedas ir de punto A a punto B sin ningún problema, es decir, estaciones de carga. Y para eso, hemos apuntado como grupo Volkswagen, específicamente como Cupra, porque es la primera marca que trae entre Seat y Cupra esta tecnología, pues de apostar en las autopistas principales del país, tener cargadores para que no sea un motivo de rechazo para la compra. Es decir, brindar todo el ecosistema 360 y, de alguna manera, incrementar la experiencia de cliente. Oye, aprovechando el tema, ¿cómo han visto hasta el momento la aceptación del público o la demanda del público por la versión PHB de Formentor? Ha sido muy favorable por arriba de lo que esperábamos. Dani, ¿a qué me refiero? Tú sabes que en noviembre lo presentamos y abrimos una etapa de preventa. El cliente, la verdad, o el prospecto, en su momento, confía en la marca sin haber conocido el auto, porque no estaba disponible en las concesionarias. No tuvo la oportunidad hasta ese momento de hacer una prueba de manejo, de conocer un poco más la tecnología. Sin embargo, por el único hecho de tener la tecnología y de que sea Cupra, hubo mucha demanda en la pre-venta que tuvimos y estamos apenas entregando, por compromiso que hicimos con ellos, las primeras unidades. Tú sabes que dentro de la comercialización está, obviamente, el tema del cargador, ¿no? También, que tenemos tipo 2. Para nosotros es muy importante, insisto, la experiencia completa con el cliente. Entonces, el proceso de la venta de entrega es un poco más largo que el de una combustión, porque lo teníamos mucho más maduro. Y en este caso, estamos toda la cadena de valor, entiéndase, concesionarios, nosotros como marca y también el mismo cliente, entendiendo que para su beneficio, pues tiene que tener el cargador en donde él lo considere óptimo para poder hacer las cargas de manera regular y poder circular con un motor 100% eléctrico, pues prácticamente en la ciudad todo el día, ¿no? Y llegar a casa y poderlo cargar para estar listo el siguiente día. Entonces, todo esto estamos apostándole, ¿no? Al cambio de mentalidad también, a entender toda esta cadena de valor y que sea lo más fácil y sencillo a los ojos del cliente. Entonces, muy contentos. Creo que la meta se vuelve cada vez más ambiciosa, pero con una gran recepción muy favorable por parte de nuestros clientes. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Para ir cerrando, ¿algo más que podamos conocer de forma anticipada sobre planes de SEAT este año 2024? ¿Algo que nos puedas comunicar o lo dejamos por el momento en suspenso? Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas que tenemos que dejar muy claro es que SEAT está más fuerte que nunca. Y no solamente es decirlo, sino también demostrarlo. Entonces, espero próximamente estar lanzando nuevas tecnologías alrededor de la marca SEAT, algo que tiene que ver también con garantías para tranquilidad de nuestros clientes. En fin, ciertos anuncios que no quiero adelantar. Espero que en la parte de verano podamos informarlos. Pero sí, sí vienen acciones especiales alrededor, sobre todo, Dani, del 40 aniversario de SEAT y Visa en el mundo, donde traeremos una edición especial también al mercado mexicano, no sé si te lo puedo confirmar. Así que espero poderte dar mucho más noticias a ti y a todos los que nos ven y escuchan en los próximos meses. Perfecto, Juan Pablo. Pues, nuevamente, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Y aquí estoy pendiente con lo que sigan comunicando este 2024. Gracias, Dani, como siempre, por esos espacios. Y que estén pendientes de las redes sociales, tanto de SEAT como de Cupra, para que descubran estas novedades. Un abrazo también. Claro que sí. Nos vemos pronto. Con esto podemos dar por cerrados los rumores de la desaparición de SEAT. La demanda por sus vehículos sigue siendo alta y no chocan en intereses con los productos de Cupra. El primer vehículo en recibir una actualización será el León, entre una mayor carga tecnológica y mejoras técnicas. Ibiza y Arona ya muestran su nueva cara, pero esto no será en un futuro cercano para México, al menos no en dos años modelo. Y por último, Ateca también recibirá actualizaciones, creando más sorpresas y anuncios por esperar de la firma. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas al respecto. Puedes encontrarme en Instagram como Dan Chavarría S, la retransmisión de este contenido martes y jueves a las 3 de la tarde en MBC TV. Y ya saben que yo soy Daniel Chavarría y que nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Bye, amigos.